Acá no importa lo que sea Rosángela, de verdad, si ella acepta, no acepta. Disculpame, si vamos al caso, Brunella dijo que la relación se terminó totalmente por la foto que Rosángela y su amigo negociaron. O sea, todos estamos aquí, todos estamos acá hablando de Rosángela y si eso no, señor, eso no importa, acá lo que importa es que Renzo Costa jugó a dos cachetes. Por un lado le decía a una que era soltera y por otro lado a otra le decía que era casada. No, eso tal cual. O sea, yo no le veo la culpa a Rosángela por ningún lado acá en esta situación. Si viene un hombre y me dice, soy soltero, te invito al cine, es soltero. No, para, 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 para. O sea, le está diciendo, soy soltero. Pero escuchame, si el tipo te dice que sos soltero, que es soltero, y al otro día hacer una foto con su enamorada, vos tenés un problemita mental. Pero le está diciendo, soy soltero, sale en público y le dice, soy soltero. Entonces Rosángela se le cree. Y después hace una foto con la exmobia. Ahora, si Rosángela... Y vos te querés ese cuento, Sandra, vos no me vas a decir a mí que sí. Un pata, te florea. Es que yo no entiendo por qué es la culpa de echarle la culpa a la mujer cuando aquí el que tiene el doble... No, la culpa para mí de los dos. Es Brunela, porque... Brunela, perdón, es Renzo. Renzo, de todas maneras. Porque Renzo salió en todos los medios a decir, no tengo nada con Brunela, soy soltero hasta el 2016, que no sé qué, le metí el cuento. Entonces no entiendo por qué tenemos que echarle la culpa a una mujer cuando aquí el que está jugando a doble cachete es Renzo Costa. Pero ella, que es su señorita de su casa, se está apretando. Porque está clarísimo que Brunela, con Renzo, todavía tienen algo. Bueno, te dián. Todos lo sabemos. Que se respeta y que se da su lugar. Vos, que sos una mujer que se respeta, señorita de su casa, digna y no sé qué. Que está perfecto. Vos ves que el pata sale con la exnovia. ¿Dónde está tu lugar de mujer? ¿En qué parte te estás poniendo vos?